Michoacán El viernes esto ha pasado El día 4 de noviembre vimos tres muertos tirados Julio Alfredo y Filiberto santo y oso apelativo El otro Juan Ángel Barreto un hombre muy conocido de valor y de respeto que lo extrañan sus amigos Barreto era el comandante que andaba con sus soldados En la plaza de los toros la discusión comenzaron, disparaban sus pistolas los antollos enviagados Se fueron rumbo a la plaza los antollos disparando Y Barreto les hablaba manden escandalizando seis media de la tarde los tres estaban boqueando le disparan con pistola los antollos a Barreto y Barreto y Barreto les contesta con el M1 al momento a quien pase agonizándolo cuando cayeron los antollos los antollos los antollos Barreto Barreto los antollos extrañan a un hombre que hacía favores amigo de los humildes y a sobre de los traidores en Caracuaro en Caracuaro descansan los restos de Ángel Barreto y en Ocupetaro juntos los de Alfredo y Filiberto pues esposas e hijos les lloran al grito abierto Un saludo a Polinar González a Chicago, Illinois claro que sí parte de los relucientes del sur desde el Ocupetaro Sí, señor Ahora me encuentro muy borracho en las cantinas por una ingrata que no me supo querer yo la adoraba y con otro me traicionaba yo la adoraba a mi cariño no lo supo comprender vengan amigos les invitaré unas copas vengan amigos que sólo el vino de su amor me ha de apartar porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla a los humildes a los humildes nos traicionan las mujeres a los humildes nos traicionan las mujeres no hay mujer no hay mujer que sea sincera a mis amigos se los digo en mi canción adiós adiós mujeres no quiero más ofenderlas perdonen todas perdonen todas si les digo la razón sólo recuerden las palabras de un borracho que por quererla se tiró a la perdición cuando el hombre toma sus licores ves que sus amores lo van a olvidar se dirigen para las cantinas por un sentimiento se va a emborrachar cuando tienen licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrañar yo quisiera tener mil botellas y vulcas morenas para vacilar estrellita de luz siente estrella pues ella me dijo que me iba a olvidar la desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar una gota de pico hasta el fondo en una botella yo he visto rodar así rueda así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por su vanidad estrellita estrellita reluce estrellita reluce platícale a ella mi triste dolor si tomando borracho lo olvido me doy mi retiro y mi último adiós y mi último adiós como Rubén Albarrán y Cayetano Quintana Luis Cárdenas y Lamberto Lucas del mismo apellido Gildas y Ángel Barreto Gildas y Ángel Barreto y en el día este has perdido o gallo de Palenque les mencionó en el corrido ya murió Mario Guitrón Víctor y Vicente Huerta matan a Arnold como Odeon matan a Arnold como Odeon en busca otras de una cerca Román Padilla murió se llevó cuatro a la cuenta matan a Nastacio, el Toro y a Federico Benítez matan a Nastacio, el Toro matan al Estacio, el Toro Rosales y algunos de los amnices, Muriel Diablo y Rafael Duarte es también Porfirio Manriquez. Marco Estrenado te fuiste, tú eras un león en el monte. Roberto y Jesús Benítez, Emilio y Santiago Ponce, Murió Ramón Campuzano, un rabo como un toro de once. Ya murió Raúl Pelaza, se pedí más lupia almanza. De Luis Pumarán los reyes valientes de buena raza, mataron a Mateo Villa, un gallo fino de plaza. Mataron a Mateo Villa, en las cocinas dormido. Aquí terminó la historia, este es el fin del corrido. Un recuerdo a su memoria, lo tienen bien merecido. ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo quieres que te deje si apenas te empiezo a querer? Y mi pieza es que te olvide, porque mi amor te lo pide que tú haces ser mi mujer. Quiero ver si a mí me toca, ese beso de tu boca y ser tu primer amor. Pero si yo te prometo, que de cortar de tu huerto, la más exquisita flor. Damos un saludo a la familia Sánchez, allá en Chicaurinoy. Andale Plácido, te aleja de beber, porque entre botellas te puedes quedar. Hoy caminando por el mundo entero, sin ningún sendero, buscando un amor. Hoy navegando no encuentro el consuelo de un amor innato que me abandonó. Yo le entregué toditita a mi alma, y le demostraba con el corazón. Nunca esperé que de mí se alejara, que en mi alma dejara una gran decepción. Ahora en las copas yo busco el consuelo. En las copas yo busco el consuelo. Entre botellas yo voy a quedar. Entre botellas yo voy a quedar. Que sirvan otras porque yo prefiero. Brindar por ellas aunque paguen más. No la maldigo, tampoco la juzgo, porque con el alma también me adoro. Como un perdido yo voy por el mundo, buscando la calma y tomando licor. Ahora en las copas yo busco el consuelo. Entre botellas yo voy a quedar. Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos. Pa' que me digan en donde se haya mi consentida. Es imposible ya soportar este sufrimiento. Te estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida. Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada. Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero. Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero. Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma. Ay, 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 ay. ¿Qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde yo esté aunque yo muera de dolor. Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada. Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero. Yo no la culpo ni la maldigo porque la maldigo porque la quiero. Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde yo esté, aunque yo muera de dolor Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Como me sea verdadero, más y más, yo no he de amar Como me sea verdadero, más y más, yo no he de amar Feliz pasaré la vida, como tu amor no me niegues Feliz pasaré la vida, como tu amor no me niegues Como eres la cosa en día, te ofrezco mil de placeres Como eres la cosa en día, te ofrezco mil de placeres Las noches paso velando por tu amor, bella criatura Las noches paso velando por tu amor, bella criatura Solo mi modernidad no nada más por tu hermosura Solo mi modernidad no nada más por tu hermosura Feliz pasaré la vida, cuando tu amor no me niegues Feliz pasaré la vida, cuando tu amor no me niegues Como eres la cosa en día, te ofrezco mil de placeres Como eres la cosa en día, te ofrezco mil de placeres Cuanto quiero a mi chinita, que es la dueña de mi amor Cuanto quiero a mi chinita, que es la dueña de mi amor Cuando beso su boquita, me queda muy buen sabor Cuando beso su boquita, me queda muy buen sabor Feliz pasaré la vida, cuando tu amor no me niegues Como eres la cosa en día, cuando tu amor no me niegues Como eres la cosa en día, la dueña de mis querés Como eres la cosa en día, la dueña de mis querés Música La tejona y el tejón se fueron a los elotes La tejona y el tejón se fueron a los elotes La tejona le decía, córtate los más grandotes La tejona le decía, córtate los más grandotes Música Si buscarás al tejón, búscalo por los arroyos Si buscarás al tejón, búscalo por los arroyos No lo busques por las casas, que no es gallina con pollos No lo busques por las casas, que no es gallina con pollos Música Si buscarás al tejón, búscalo ya por los cerros Si buscarás al tejón, búscalo ya por los cerros No lo busques por las casas, que no es manada de perros No lo busques por las casas, que no es manada de perros Música Música Si buscarás al tejón, búscalo ya por las secas Si buscarás al tejón, búscalo ya por las secas No lo busques por las casas, que no es manada de viejas No lo busques por las casas, que no es manada de viejas Música La tejona y el tejón se fueron a los cerotes La tejona y el tejón se fueron a los cerotes La tejona le decía, córtate los más grandotes La tejona le decía, córtate los más grandotes Música Música Me trae de un ala una potranca fina De ser graciosa y de mirada altiva Ancha de nancas y muy presumida Aunque se arisca yo la tengo que domar Música Por ahí se dice que no tiene dueño Aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Esa boquita yo la tengo que besar Música Por esa yegua yo doy la vida entera Aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que celebrar Música Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Esa boquita yo la tengo que besar Música Por esa yegua yo doy la vida entera Aunque me tarde la tengo que besar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que celebrar Música Y a bailar y gozar con los relucientes del sur Y nos vamos hasta Chicago, Illinois Música Música Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco La abeja miope 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 Ay, conchita, me olvidaste, me olvidaste, cruel mujer Me olvidaste, me olvidaste, no supiste, compréndeme Destrozaste a miope Destrozaste a mi vida sin conciencia Dios no quiera Dios no quiera Dios no quiera Tus amigas Tus amigas Dios no quiera Dios no quiera Dios no quiera Siento mi amor Siento mi alma Siento mi alma En verdad Muy destrozada No hay remedio Así lo quiso mi Dios No hay remedio No hay remedio Así lo mando mi Dios Dios no quiera No hay remedio Señor No hay remedio Señor